Un nuevo incendio provocó pérdidas millonarias en el mercado de artesanías de Esquipulas. Varios locales comerciales fueron consumidos por las llamas. Un incendio se registró en el mercado de artesanías en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, aparentemente producido por un cortocircuito provocando la destrucción de por lo menos 12 locales comerciales. Bomberos voluntarios y vecinos trabajaron durante varias horas exactamente en el ala poniente del mercado de artesanías sobre la cuarta avenida de la zona 1. Con este incendio son cuatro veces las que el mercado de artesanías arde en llamas. La primera en 1998, posteriormente en el año 2013, así como en el año 2015, dejando pérdidas bastante elevadas en la economía de los comerciantes de este mercado. Aquí sufriendo la pérdida en el mercado y yo fui la que afectada en mi puesto. Con la bendición de Dios que no perdí ningún ser querido de mi familia, con eso es suficiente. Las cosas materiales se hacen, la vida de una persona no se hace. No es primera vez que hemos perdido, pero aquí estamos. No sé de a dónde comenzó porque nosotros no sabemos de ese incendio, hasta que ya estaba quemado casi nos fueron a avisar. ¿En cuánto estima las pérdidas ustedes de lo que es este incendio en su local? Pues fíjese que nosotros invertimos un poquito de dinero en esperar a ver si la gentecita nos compraba. Bien tenía mi puesto unos 400 mil en mercadería, pero aquí estamos con todo el ánimo. Tengo fe en Dios que voy a recuperar un poquito. Primero Dios. Perdimos todo otra vez y ahorita pues se perdió todo. ¿A empezar de nuevo? A empezar de nuevo. Por su parte, el alcalde municipal de Esquipulas, Carlos José Lapola Rodríguez, manifestó su preocupación por lo sucedido y se comprometió junto a su consejo municipal a buscar la forma de apoyar a los comerciantes afectados. Estamos coordinando para ver en qué se puede apoyar a las personas magnificadas. Aquí está todo el consejo municipal colaborando con toda la disposición. Gracias a Dios pues logramos despejar lo que es la cuarta avenida donde tenían bien tapadas los mismos inquilinos de los puestos del mercado de artesanía. Bendito sea Dios pues logramos coordinar con bomberos voluntarios, ejércitos de Guatemala, la población también de Esquipulas para detener ese juego. Con imágenes de Hélder García desde el municipio de Esquipulas en el departamento de Chiquimula.